13 goles se registraron en este partido entre Porto y el equipo de Arsenal, 9 para el equipo de Arsenal, 4 para el equipo de Porto, estos equipos que ya también están clasificados a la etapa de playoff, donde van a definir quiénes serán los semifinalistas del campeonato. A partir de la próxima fecha habrá dos partidos que corresponden a la etapa de playoff, donde se van a enfrentar Arsenal y Porto, Benfica con Barcelona. Los ganadores van a pasar a la semifinal, a sumarse con el equipo de Real Madrid, que ya está allí, son tres los equipos, y los perdedores de esta etapa de playoff, el que salga perdedor de estos partidos, se van a volver a enfrentar en otra fecha, un solo partido, y allí para conocer al cuarto semifinalista del campeonato. 1 a 0 del partido, Magnum Espinosa es el arquero, que luego también fue elegido la figura del partido por las intervenciones, por las situaciones generadas, y principalmente por los dos goles en este partido para su equipo. Este primer tanto significó mucho para el equipo de Arsenal, porque allí comenzó a abrir el camino de la victoria y la goleada, por sobre todas las cosas. Castellani dejando para Erico, que se terminó perdiendo la nada en esa acción, y allí la pelota que se va afuera, 1 a 0. Equipo de Porto que salía a buscar, el desvío de Ibra, pelota al córner, Regis, Magnum que da rebote, Mo que llega, dos tapadas en esta acción, si bien se fue sorprendido por ese rebote generado, pero de igual forma se destaca la acción individual y la manera de corregir situaciones que pasaron a ser errores. Aquí Ramón Torres es el jugador que marca el 2 a 0 para el equipo de Arsenal. Aguanta muy bien Erico González, tiene el arco a disposición, Faisal que sale de forma desesperada tratando de cortar esa situación, pero se daba el 2 a 0 del partido. Aquí falla también de Espinosa, Mo que cede para William, y allí se cae Mo. Mo, por gentileza le devolvió, pero no pudo conectar esa pelota. Seguía así, trabajando el equipo de Porto, tratar de llegar al descuento antes de que el resultado sea muy abultado, porque después eso lógicamente ya ha complicado. Nuevamente Mo, la pelota afuera, Ibra que se animaba un poquito, se conectaba con Beto y llega esta acción que pasa a ser el 3 a 0 del partido. Gran contragolpe del equipo de Arsenal, ocurre que Porto estaba en esa necesidad de descontar, se exigía demasiado en ese ataque y se exponía lógicamente a este tipo de contragolpes y es lo que aprovechó bien el equipo de Arsenal. Le toca a Quique, le deja para Erico y Faisal termina desviando la pelota al córner. Todavía no era el momento de Erico, seguramente más adelante. Aquí el pase previo de él y este es un golazo de Dimas Parquet que marca el 4 a 0 ya del partido. Muy buena conexión, la devolución. Quizás vea un poco adelantado el arquero y eso aprovecha muy bien Dimi para poner el 4 a 0 del partido y así ya ampliar bastante la diferencia y aguantar con ese colchón en la etapa complementaria. Situaciones como esta tuvo mucho el equipo de Porto. César que va al ataque, Regis, zurdazo de él como tapa. El arquero Espinosa. Muy entretenido fue la primera etapa. Vamos al complemento para ver qué es lo que sucedía en este segundo tiempo. La pelota arriba. A ver que le corresponde a Miguel de B marcar el descuento para su equipo. El 4 a 1. Libra en la marca. A ver, creo que está algo adelantado también. 4 a 1. El marcador del partido. Y Arsenal que buscaba ampliar la diferencia para no llegar al último momento. Sostenido del travesaño quizás por no poder marcar goles. Y es lo que hace Erico González para poner el 5 a 1 del partido. Arrastra defensores por él. Fede que termina retrocediendo mucho. Mo se acerca pero no brinda la cobertura necesaria. Tres defensores allí de Porto que no pudieron pararle a Erico. Y así se daba el quinto tanto para el equipo de Arsenal. 5 a 1 entonces. Servicio de esquina. Pelota arriba. Sobre el travesaño de Moyassi. Que jugó mucho pero no pudo llegar al gol. Y Miguel de B que tuvo dos jugadas calcadas. Muy parecido a lo que ha sido su primer tanto. Para marcar con pierna derecha. El 5 a 2. Siete goles hasta allí en el partido. Esquinado donde generalmente no llegan los arqueros. Así se iba promediando de a poquito el segundo tiempo. Con acciones importantes de Beto. Aquí Quique deja para Erico. Penal. La falta dentro del área constituye el penal. Del arquero Faisal sobre Erico que reclama. Y se va a encargar. El arquero que estaba en su momento. Magnum Espinosa. Que tuvo un muy buen primer tiempo. Convirtió el primer tanto. Entonces se ganó esa confianza. Quería patear él. Pidió el balón. Le cedieron sus compañeros. Y así llegó a la media docena del partido para su equipo. Seis a dos. Hasta entonces. Aquí el disparo de Quique Casanelo. Por gentileza de Abbas. Para poner el siete a dos. Del partido. Como se mete allí Quique. Entre dos. Tercero que no llega. Y marca entonces el séptimo tanto. Quique Casanelo. Fede. Es el jugador que se encarga de descontar. Siete a tres. El tercero lógicamente del equipo de Porto. Tenía que remar totalmente de abajo. Prácticamente el partido ya se expiraba. Tenía chances. Pero no de forma consecutiva. Para tratar de acortar la diferencia. Porque era bastante abultada en ese momento. Mientras tanto. No paraba el equipo de Arsenal. Marcelo Barbosa es el jugador. Con la camiseta número dos. Que marca el octavo. A medida que se iba aproximando el equipo de Porto. También ampliaba la diferencia. Arsenal. Y eso lógicamente. Hacía las cosas más complicadas. Para el equipo de Porto. Y el disparo. Que se convierte en gol. De Fede. Que marcó dos goles también. El cuarto para el equipo de Porto. Al final. El resultado fue de nueve a cuatro. A favor de Arsenal. El arquero que mira al árbitro. Ocurre que le toma de espaldas al arquero. Eso le hace perder la orientación. Quiso reclamar. Pero la pelota fue totalmente adentro. Erico el killer. González. Pase previo de Ibra. Con pierna zurda. Se exige para llegar. A esa línea. Y marca el noveno tanto. Y se terminó el partido. Entonces. Victoria de Arsenal. Nueve a cuatro. Ante el equipo de Porto. Gracias al esfuerzo de los muchachos. Pudimos. Obtener los tres puntos. Como se dice. Bueno Magnum. Ahora pensar lo que va a ser la siguiente etapa. Sí. Y enfocado en el siguiente partido. Como siempre. Concentrarnos. Mentalizarnos. Para dar un show así como hoy vivimos. Y nada. Agradecerle a los muchachos por su esfuerzo. En lo personal estuviste muy concentrado. Llegaste a los goles por sobre todo. Sí. Hoy estuvimos muy concentrados. Gracias a Dios. Todo salió como se quiso. Gracias. Gracias. Gracias.